¡Enfermería está luchando! ¡La dirección está tembando! Es el segundo día consecutivo que llevan en tortestas las enfermeras y enfermeros del Hospital José María Cabralibáez en Santiago. Sus peticiones, las mismas que han venido haciendo desde hace años. Porque con un sismo de 4.5 en la escala de RITETE, el hospital colapsa. Con la grieta, es sucio, la alimentación que no es adecuada para los pacientes. Y le dan una alimentación no adecuada, pero tampoco dejan que los familiares suban una alimentación adecuada. No hay sábana, no hay medicamento. Que los colchones aquí, cuando un paciente da de alta, el otro la cortamos. No tenemos sábana y tenemos colchones sanguinolentos, llenos de sangre para cortar a otro paciente. Y, una vez más, dicen estarán paralizados hasta recibir respuesta directa del ministro de Salud, pues siquiera desean hablar con el director del hospital. Hasta ahora solamente hay que avivar, pero ya nuestros dirigentes en Puerto Plata, San Francisco, Moca, Mau, están preparados para paralizar el próximo lunes si el señor ministro no pone la atención y viene a resolver lo grave problema de este hospital y que esta dirección sea desplazada lo antes posible. Pero mientras las luchas de intereses continúan, los pacientes son los que se ven más afectados al llegar a un hospital con precariedades, no solo en equipos y materiales, sino ahora también de personal. Es malo porque en primer lugar no están haciendo el trabajo a los pacientes con amor. En segundo lugar han estado vociferando por los pasillos. Un hospital necesita silencio, tranquilidad y paz. Ellos aparentemente no han entendido esto. Nos afectan porque no podemos darle la atención debida. Inclusive ellos se están uniendo a nuestros reclamos. Nos han manifestado que realmente están sufriendo las necesidades que nosotros hemos expuesto a todos los medios de comunicación. Andando en todos los pasillos con carteles y una insignia coordinada, los miembros del sindicato de enfermeros tienen fe de que en esta ocasión el hospital regional José María Cabral Ibaez pueda salir del estado de emergencia en que entienden esta. Para Telenoticias, desde Santiago, Susana Rodríguez.